Bienvenidos a telesemana.com, a la cobertura del Mobile World Congress 2011. Ya hemos llegado, bueno, de hecho ya habíamos llegado el fin de semana, cuando les hicimos el otro vídeo, pero ya hemos llegado, digamos, al set real, donde vamos a estar haciendo la cobertura. Ya hemos hecho más o menos lo que sería el montaje definitivo de lo que verán esta semana en el Congreso, a expensas de que Juan y yo nos aceitemos, nos cambiemos estas artículos a las camisetas de superhéroes y nos pongamos un poquito más adentados para recibir a un montón de empresas que les comentábamos en el anterior vídeo que van a estar pasando por nuestro set virtual. Son a eso de las 7 de la tarde hora de España. Tenemos un pequeño, no sé si tú tienes jet lag, no quiero decir mentiras, pero... No, ya se me fue pasando. No fue tan grave, tan terrible. Bueno, y nos dio tiempo a venir, montar un poquito el setting aquí, ver que todo estaba en su sitio. Como Juan comentaba, por experiencia que tiene de muchos años de trabajar en esto de los shows y lidiar por la parte de marketing con el tema de los shows, todo se lleva hasta última hora. Así que cuéntanos tú un poco, ¿cómo estás viendo el montaje de los stands? Ahí hay un palet, por ejemplo, enfrente. No se ve en cámara, pero hay un palet medio roto que indica que todavía no terminaron de limpiar y de maquillar el evento. ¿No está el plástico también en el suelo? Las alfombras todavía tienen el plástico, pero como siempre parece que no se llega a tiempo, siempre se va contra el reloj, pero bueno, siempre se da con la gente idónea para montar los stands y llegamos a Enora para inaugurar lo que va a ser el evento más importante de la industria de este año, que ha sido así por los últimos ya, no sé, 5 o 6 años. Para nosotros sí. Para nosotros, al menos. Desde hecho, desde que llegó a Barcelona. Tres semanas está ocurriendo desde que llegó a Barcelona en el 2000, que sería 6, 25. Este sería el sexto año, así que si la matemática no nos falla, sería 2005 el primero. 2005, Pedro en los dedos, 6, 7, 8, 9. Le pide un compañero, 6. Exactamente, exactamente. Que previamente era en Cannes, en Francia, que tenía un tamaño un poco más acotado. Rafa, les puedo explicar bien el motivo de por qué se expandió en tamaño por el tema de la tecnología. Eso saben todos. Sí, exacto. La trifánica móvil creció, todos lo han vivido, los que están en la industria. También saben que el año que viene posiblemente sea el último, bueno, no el último, es el último del contrato que tenían con Barcelona. A partir de ahí, ahora se está negociando, se están hablando con otras ciudades. Y es posible que a partir del 2013, se haga, de 2013 al 2017, se haga, ojalá en Barcelona, porque a nosotros nos gusta y para mí es muy conveniente, o para, en otras ciudades como pueden ser Londres, no sé si París, Milán, no sé si Berlín también está en el saco. Así que bueno, esto es simplemente anecdótico por ahora, porque este año y el que viene van a ser aquí en Barcelona, así que en eso no hay drama. Pero seguramente sea este año o durante los próximos cuatro días que sepamos cuál vaya a ser la sede en los próximos lustros. Ojalá, porque creo que, por lo menos yo tengo ganas de saber dónde hay que empaquetar las maletas a partir del 2013. Y casi sacar hoteles con anticipación, porque para cuando llegue la fecha, van a ser como los precios de Barcelona durante la feria, que son exorbitantes. Sí, hay una inflación de una semana que se desmadra todo. Así que bueno, hoy, en realidad este vídeo, Juan me decía, hagamos un vídeo lúdico, así que esta es la mejor definición. Es un vídeo lúdico donde nos ven en ropa de jeans y en camisetas de superhéroes. En realidad no nos los ponemos nunca, pero hoy nos ha dado por igual. No sé si era para tener... Es una prueba de cámara en vivo. Una prueba de cámara en vivo. Y listo, no tenemos mucho que informarles, al margen de que si les interesaba saber que habíamos llegado a los salvos, que ya lo sabían por el anterior vídeo, saber que el setting ya está montado definitivo. Está montado definitivo. Check. Podríamos tener una cuerda simbólica acá con una tijera. De hecho, tenemos una tijera. Tenemos bastante atrecho. Tenemos bastante atrecho porque aquí, por ejemplo, tenemos ropa. Por si hay un frío. Podemos cortar el suéter directamente. Cortamos el suéter y... Una cosa menos. Hemos sacado los baches sin ninguna complicación. Es raro, ya les aviso que siempre que vamos a los salvos, hemos tenido un pequeño contratiempo, pero la verdad que teniendo en cuenta el follón de gente que hay y lo difícil que a veces se hace, hoy ha sido bastante cómodo, bastante rápido. Y llegar a nuestro estado, a nuestra ubicación, también ha sido bastante cómodo y rápido. Teniendo en cuenta que no lo pueden ver, igual luego les hacemos un pananeo de nuestra visión de lo que estamos viendo a partir de aquí hacia allá. De hecho, podéis sacar el alfón y hacerla ahora. Sí, también. Y así podrán ver un poco todo lo que hemos tenido que acarregar entre este señorillo para poder hacer este montaje. Así que, no fue tanto tampoco, fue un par de maletas, pero ya está todo montado, esperando que esto empiece. Y no sé si ya lo dijimos, pero estamos con el tiempo un poquito apretado, estamos con una escena de un cliente. Bueno, a Rafa se le fue la pelota. Se dice así, ¿no? Sí. Listo, ya tenemos un vídeo que enseñarles para poner como montaje, para que vean nuestra visión del nuevo árbol congres, porque la suya sea la inversa. Así que, bueno, el cierto de la cena de esta noche. No, que estamos un poquito justo con los tiempos, así que vamos a ir cortando. La invitación está hecha, conéctense a Twitter, los que usan Twitter y dejen sus comentarios, envíenle mail a Rafa, editor, arroba, telesemana.com. Aunque prefiero Twitter para esta ocasión. Más prácticos y más prácticos. Y sale, es lo que se usa, ¿no? Ya tenemos un iPad por aquí, el iPhone, el Blackberry, o sea, vamos a estar con el Twitter para arriba y para abajo todo el día. Los enfermos del Twitter encantados, los que no lo puedan soportar, que ni se conecten, porque tenemos un Twitter stream que ya se está actualizando con cualquier cosa, porque hemos puesto varias variables. El hashtag TSMWC, que sería para todos aquellos que quieran entrar en la discusión de telesemana. Hemos puesto el arroba Mobile World Congress 2011, para todo lo que sea la gente que esté hablando de Mobile World Congress. Y luego tenemos el de telesemana, para que desde ese stream tengan acceso a todas las noticias que se van a producir a partir de mañana. Ya estamos. Ya estamos. Nos vamos a acertar, a acertar un poquito, para mañana estar más guapos. Yo personalmente tendría que hacer un poco de radio suba esta noche, porque si no, no sé cómo voy a competir con Juan, que viene el veranito. Y, no sé, di algo tú contra mí, así que quedamos nivelados. Estén ahí, atentos a las noticias y a las entrevistas de mañana con el telesemana Newsdesk, desde Barcelona 2011. Live. Hasta mañana.